Pensaba en cruzar ese mar mientras te amaba Para demostrar que nada importaba Y cuanto más me alejaba me olvidaba de ti Al final te perdí, sí, y ahora no soy nada El márcame ahora me ahoga No soy el capitán que este barco navega Ahora soy la vela que el viento se lleva Me siento como un muerto en mente a romper las olas Y tú te vas, y no volverás Ya no puedo sentirte, ya no puedo más Se me quiebra el alma, oh, no hay palabras, no Solo me arrepiento Y aunque no sirve de nada yo Me doy cuenta que ahora me hace falta en mi vida Yo sin ti no soy nada Nadie que me diga lo que sentí Mirarte lo que sí te implica Amarte cosa mía Aunque quizá ya sea tarde Por eso estoy aquí Diciéndote que Yo no sé Si quizá querrá volver Si tal vez existe el tiempo entre los dos O tal vez no exista ese tiempo Y sea un momento que ya se acabó Y tan solo quiero que sepas, niña, que tuyo es mi corazón Hoy mi cama está vacía y más duele el dolor Y me pregunto qué será de mí si con otro estás No quiero sufrir, pero te voy Me doy cuenta que ahora me haces falta en mi vida Yo sin ti no soy nada Nadie que me diga lo que sentí Al mirarte lo que significa amarte Es cosa mía Aunque quizá ya sea tarde Quizá ya sea tarde Para hacerte volver Nunca encontraré a nadie Como tú A quien querer Hoy me siento aquí Tal vez para recordar Cómo fue todo junto a ti Cómo te comencé a amar Pero ya da igual El pasado quedó atrás Aunque quiera tenerte No volverás Solo quiero decirte Que me arrepiento Que fui un estúpido Y ahora no te tengo Mereció la pena tenerte Pero solo quise perderte Y hoy Me doy cuenta que ahora me haces falta en mi vida Yo sin ti no soy nada Nadie que te diga lo que sentí Al mirarte lo que significa amarte Es cosa mía Aunque quizá ya sea tarde Quizá ya sea tarde Para hacerte volver Gracias por ver el video